¿Está el sistema dominicano preparado para la fusión de ministerios? Unir los ministerios de educación y de educación superior tiene como objetivo reducir los costos. Sin embargo, se están funcionando dos instituciones con funciones distantes y diferenciadas. Por lo tanto, el ahorro en personal no se produciría, algo que ha reconocido el propio ministro de Hacienda. Además, como evidencian los expertos, la fusión complicaría los avances que el sistema educativo dominicano necesita. El Ministerio de Educación ha demostrado ser una institución con demasiadas tareas pendientes, como evidencian los malos resultados en las pruebas de calidad y los escándalos en contrataciones. Mientras tanto, el MESID tiene el reto de transformar la educación superior para formar el talento que requieren las industrias de alta tecnología, logística y minerías, solo por mencionar algunas. Ambos ministerios enfrentan desafíos distintos y decisivos para construir un país menos dependiente del sector externo y más capaz de generar una industria de valor añadido. Ponerlas bajo la gestión de un único ministerio no parece ser el mejor camino hacia el éxito. Además, la fusión implicaría que el presupuesto en manos del ministerio resultante superaría los 315 mil millones de pesos sin que exista un órgano superior que fiscalice la calidad de este servicio, como podría ser una superintendencia de educación. En un escenario como este, la comunidad educativa mira con recelo la propuesta de esta fusión. ¿Usted qué opina al respecto? MESID